Soy Majoligia, guía espiritual, especialista en retornos de pareja. Acá en mi centro esotérico, me dedico con mucho profesionalismo y sobre todo con compromiso de que voy a mejorar ese bienestar que tanto necesitas. Manejo energías naturales y espirituales con el fin de lograr tus objetivos. Cada trabajo a tiempo es una garantía de triunfo. Eso sí, atiendo a mayores de 18 años y transitamos juntos el camino que nos lleva a efectuar ese cambio que tanto deseas. Mis especialidades son hacer endulzamientos, porque con mis técnicas y energías soy capaz de generar una atracción poderosa con la persona deseada. También hago limpiezas y abrecaminos. Elimino energías negativas de tu aura para que la energía pura y positiva logre fluir correctamente y lograr los objetivos más deseados. También hago alejamientos. También hago alejamientos. Me encargo de alejar a esa persona que tanto se está metiendo en tu vida o que está destruyendo tu relación. La alejo. Te ofrezco un alejamiento totalmente definitivo. Hay que orientar a esas personas que se interponen en el camino de tu felicidad. Más que una profesional, encontrarás también en mí una buena amistad. A lo largo de mi carrera he cosechado hermosas amistades y sobre todo que cuento con testimonios verídicos, relaciones totalmente devastadas, separaciones de años, ha habido casos pero perdidos y sin embargo he podido satisfacer esos requerimientos que me han pedido. Bueno, estoy segura que vas a necesitar de confiarme tus problemas para poder ayudarte y yo lo voy a hacer con mucho gusto ya que cuento con muchos conocimientos ancestrales que he dado de mis ancestros. También soy especialista en trabajos de amarres de amor, perdón, especialista en la lectura de cartas y estoy para servirte. Realizo todo tipo de trabajos, amarres, endulzamientos, rituales con magia blanca, magia roja, magia negra. Soy experta en amarres de amor con amplia experiencia, con muchos años de dedicación. He atendido a hombres, a mujeres que como tú están sufriendo, ¿no? Te ayudo a hacer realidad tus deseos con mis poderosos amarres de amor. Contáctame al más 51975493657 y vas a ver que voy a poder hacerte feliz. Mis amarres de amor son poderosos. Más 51975493657. Utilizo magia blanca, hago hechizos de amor, hago amarres de amor gay, utilizo también la magia negra según el caso que tú tengas, ¿no? Por eso te pido que me hagas una videollamada, cerciórate que estás hablando conmigo y juntos vamos a buscar una solución a tu problema. Cuando se trata de solucionar problemas amorosos, usando las energías astrales y espirituales, los hechizos y amarres de amor son la mejor solución, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuento con dones y habilidades que me hacen posible hacer estos rituales y conseguir los resultados que tú deseas, ya sea traer una persona amada o recuperar también un amor perdido, ¿no? También leo el tarot, recuerda mi teléfono, el más 51975493657 y solamente estoy en el Perú y también hago trabajos a distancia. Soy profesional, especializo en amarres de amor, en hechizos de amor. Entonces, tienes que exponerme tu caso y yo voy a buscar una solución a tu problema y en lo posible voy a tratar de trabajar con magia blanca, con arcángeles. ¿Por qué? Porque el amarre de magia blanca con arcángeles se enfoca en realizar peticiones a los ancárgenes, entidades divinas y celestiales, las cuales van a responder a ellas en su determinado tiempo y vas a tener una relación para el futuro, una relación fuerte. Este ritual se considera un ritual progresivo y con una duración específica. Por eso es importante que siempre que solicites un trabajo, solicítalo con una profesional como yo, para así asegurar que los arcángeles sí escuchan las peticiones y las cumplen sobre todo, ¿no? Se puede usar también para endulzar a una persona, hacer regresar a una pareja que haya terminado la relación hace poco tiempo o para solucionar pequeños problemas amorosos que no permiten disfrutar de una total plenitud. También hago hechizos con santería yoruba. Mediante este hechizo con santería yoruba es posible recuperar a la persona amada, sobre todo si ha pasado mucho tiempo. Y este hechizo es uno de los más poderosos y efectivos. Me voy a encomendar a los santos orichás a quienes voy a realizar estas peticiones para que vuelvas con tu pareja y sobre todo con un mejor carácter y optimismo. Este amarre muy efectivo es para esas relaciones que terminan por discusiones a causa de terceras personas que se entrometieron o por problemas de comprensión y también falta de afecto. Además es un ritual con efectos de larga duración. También existe el amarre con vudú candomble de siete nudos que también es muy poderoso y que se debe realizarse de forma correcta y solamente por una profesional. Y este también es un hechizo eterno. Este trabajo se realiza comúnmente entre parejas que sospechan de la presencia de una tercera persona que está por ahí metiéndose. Cuando existe el riesgo de que la pareja sea infiel, este amarre candomble de siete nudos es capaz de alejar los pensamientos de esa tercera persona hacia esa tercera persona y también los pensamientos sexuales que puedan existir hacia otras personas. Lo ideal es que se realice, como les digo, por una profesional ya que es muy efectivo y son la mejor opción para aplicarlo y quitarlo si se hace falta. Te voy a traer ese ser amado amarro, amarrado, claveteado. Y este ritual es muy famoso porque las personas buscan solucionar sus problemas de su relación amorosa, sobre todo provocado por mentiras, malos consejos o acciones de familiares y amigos cercanos que buscarán dañar y buscan que finalizar la relación entre ambas partes. Hay que tener eso, sí, muy en claro lo que se desea para poder aplicar este amarro, ya que es irreversible. Si me dices, yo quiero un amarre de amor que esté amarrado y claveteado, tómate tu tiempo y tienes que estar bien seguro, seguro que te quieres quedar con esa persona para toda la vida. Porque a través de estos amarres y chizos de amor, las personas pueden despertar los sentimientos de amor muy fuertes, intensificar el cariño al ser amado para así tener la relación que tanto deseas. Entonces es importante tener en cuenta varios puntos para la efectividad de estos rituales, sea de mucha eficacia. Lo primero que tienes que tener es mucha paciencia y calma, ¿no? Porque todo es un procedimiento, porque a mí me gusta trabajar paso a paso. Ya sabes, mi único teléfono es el más 51975493657. Y recuerda que solamente estoy en el Perú y hago trabajos a distancia. Lo importante son los datos, los nombres, fotografías de las personas, donde se les vea claro el rostro. Mi único teléfono es el más 51975493657. Y mi único correo majoligia.com. Hazme una videollamada cerciora de que estás hablando conmigo.